Buenos días, amigos de las redes sociales, Metro TV, el canal de la familia. Nos encontramos en el municipio del Corpo, en un instituto, lo que es el Instituto Fermín Mayorga, y en esta ocasión con el director municipal de salud, el doctor Román Mayorga. Un importante evento se está haciendo acá, ya se está vacunando a lo que es el sector alumno. Buenos días. Buenos días. Sí, en realidad, nosotros ya del 13 al 30 de septiembre estamos iniciando la séptima jornada de vacunación contra el COVID-19. En los lineamientos que ya tenemos, los grupos priorizados van los estudiantes de 15 a 17 años. Entonces, se convocaron para el día de hoy en el colegio para aplicarse su primera dosis de Pfizer. Se está también continuando la vacunación. Para los empleados públicos y no públicos, que no completaron o iniciar esquemas de vacunación. Se está vacunando a las embarazadas, primera y segunda dosis. Entonces, hoy ya estamos prácticamente completos aplicando las primeras y las segundas dosis pendientes de COVID-19. Lo que es el municipio del Corpo, ahorita se está haciendo esta vacunación a los alumnos, tanto del Instituto Fermín Mayorga como del Nimi Vaquedano del Banquito. Sí, en realidad, el día de hoy, desgraciadamente, el Corpo solo tiene un médico. Pero la Alcaldía Municipal del Corpo nos ha contratado otro médico, que es el que está cubriendo para la zona del Nimi Vaquedano, y el día de hoy me toca a mí, aquí en el Instituto Fermín Mayorga. ¿Cómo va ahorita, por los momentos, el proceso de vacunación con los alumnos? El proceso de vacunación en los lineamientos decía ahí que nosotros teníamos que conseguir con los directores, con las distritales, los listados de los alumnos para sacar qué cantidad de alumnos hay. Ya tenemos los listados y prácticamente creo que sí se va a vacunar casi al 100% los alumnos de los colegios. ¿Ahorita prácticamente la vacuna solo está para los colegios? No, el lineamiento dice de 15 a 17 años en los colegios. Pero hemos venido a ver aquí que hay unos ya que pasan de 18, 23, se les aplica la vacuna, pero ya no es la Pfizer, sino que es AstraZeneca. Y se puede vacunar alumnos o niños de 12 años, pero solo discapacitados. Desgraciadamente, mirando los lineamientos, Choluteca solo tiene un colegio que está en pilotaje, que solo ese colegio se les va a vacunar los de 12 años. Hablando de las vacunas, ¿en qué estamos hablando? ¿Solo es al colegio? ¿Las escuelas, los centros básicos no? No, los que no han cumplido los 15 años no los estamos vacunando en esta jornada. Creo que después se van abriendo más las edades. Pero en esta séptima jornada los lineamientos no nos han dado órdenes de vacunar a menos de 15 años. Doctor, hemos visto que es por etapa, va por etapa la vacunación. Ya prácticamente casi el 90% de los adultos podemos decir que ya están vacunados. Sí, prácticamente se ha vacunado en el municipio del Corpo. Pero desgraciadamente hay grupos todavía antivacunas. Hay un grupito que está resistente a no vacunarse. Bueno, estaremos siempre a la espera de cuando se vengan las vacunas para los centros educativos, digamos, las escuelas. Sí, creo que vamos, tal vez sería hasta como para el mes de octubre, noviembre, estaríamos vacunando escuelas ya. Doctor, hablando del mismo tema, hemos visto que lo que es, han estado habiendo infecciones también por parte de lo que es el COVID-2 ya, aquí en el Corpo. Sí, desgraciadamente, esa es una de las cuestiones que nosotros les decimos antes en las introducciones de las vacunas. El hecho de estar vacunado no es que ya nosotros estemos curados y que ya podemos andar libremente. Siempre tenemos que usar la mascarilla, siempre tenemos que tener ese lavado de manos, el cuidado del distanciamiento, donde no haya mucho grupo. Desgraciadamente la gente se ha liberado. Nosotros miramos los fines de semana partidos de fútbol, viene la política, entonces prácticamente los hospitales se están congestionando. El personal ya se está cansando, entonces la responsabilidad tenemos que tenerla nosotros como personas para cuidarnos contra el COVID-19. Para finalizar, doctor, un llamado y tanto a los políticos como a los alumnos que se están vacunando ahorita que nos tenemos que seguir manteniendo con las medidas de bioseguridad. Sí, en realidad hay que seguirnos cuidando, simplemente es sencillo uso de mascarillas, lavarnos las manos constantemente, uso de gel y el distanciamiento social. Bueno, y con este contacto importante aquí de este centro educativo, volvemos a Estudios Principales para Metro TV, el canal de la familia.